hola a todos nuestros lindos suscriptores así que ahorita nos encontramos aquí de camino para donde mi tía aquí con los muchachos con los perritos también y miren estos paisajes aquí antes de que pongan la cuarentena aquí en el salvador decidimos visitarla a mi tía para tener varias siempre protegidos correcto siempre con la protección miren eso vimos allá abajo bueno es que no hay abismos para arriba también está tirando flow ahí estaba suscriptores donde siempre pasamos nosotros cuando vamos donde también al otro lado hay otra calle ya pavimentada pero es más recto aquí solo quiere ir un poco más despacio porque hay bastante abismos por allá queda el río torola más allá de aquellos cerros sí ahí hay un pato pero el que queda movido sí aquí están suscriptores va Anderson y vamos con todos los poderes mira Anderson va tirándote vamos Anderson yo también yo también porque me requema mucho andar aquí cabal va con todo antes de esta calle era más fea hola hola aquí vamos aquí vamos antes de que pongan la cuarentena vamos a divertir los otros otros otra vez aquí van mi mamá mi abuela aquí vamos vamos mira esos cristales están limpiando que ya van a ser milpames o leña quizás quisieron sacar bastante charralojo todo algún día suscriptores van a andar aquí con nosotros cuando todo esto termine que dicen suscriptores van los perritos miren hasta las piedras se derrumban aquí lindos paisajes aquí en el salvador miren para venir a tomar fotos viendo todos esos grandes abismos ahí ya casi vamos a llegar donde un kilómetro más ya van a ver los cristales aquí está una una cuesta ahí me voy a pegar esa rama en las casitas ya casi estamos llevando al mero san antonio las iglesias miren ha hecho ese plantel ahí que se va a hacer la ranchita allá alguien y arriba está otro planteles para hacer casita está bien rico el clima porque no hay mucho sol aquí ya estamos llevando al mero san antonio ya están las primeras casitas palo de mango miren un perrito jugando miren miren eh feliz de la vida dice jajaja no estaba jugando era no estaba jugando era no estaba jugando era oiga me movieron el perrito oiga dog y lana oiga dog y lana y acá si llegamos aquí está bastante el alcalde los alcaldes que han estado han arreglado estas calles no porque antes era más feo aquí no se podía entrar solo por el otro lado como está la presa hidroeléctrica también ha ayudado mucho a reparar estas calles miren esta rita donde andan las vaquitas de mi tía creo que por aquí es donde ordeñan aquí hay bastante nacimiento suscriptores miren ahí pasa una quebradita esta la casa de mi tía que les pareció el tour miren este cerro la cebadilla gracias a la bebida miren ahí esta la parrita de chile esta la parrita de chile esta la parrita de chile para venir a disfrutar aquí pasa la quebradita miren aquí pasa la quebradita miren doggy doggy esta la parrita de mangos así que ahí están miren suscriptores baja de doggy ya no esta con cuidado 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 que pasa una quebradita, hay que buscar cangrejos ya van para allá a darles agua a los perritos ah ah cabala está un tipo pitbull, lo tienen amarrado, peligroso si es pitbull lo tienen ahorita, que pobrecito amarrado, para que tener perros amarrados donde fuimos las pencas, que allá ven que perros allá, allá en aquellos cerros que se ven allá fue que fuimos a las pencas, hubiéramos ido le hubieran llevado a mi tío, que quería hay pencas, unas cositas bien ricas, que se comen con sal, chile, limón para algo el sabor como las grillas, no, no es más bueno casi viene siendo como las avilas, pero saca así la telita bien rica las pencas gordas allá es las pencas gordas, hoy en la cuarentena que tuvimos los nuevos suscriptores creo que no han visto no han visto, pero no han visto lo de las pencas gordas bien, hubiéramos ido hoy, pero como solo nosotros y hoy han de estar algo gordas pero vamos a ver, subimos un video para que para que vean como son las pencas gordas los pencas gordas sí les van a dar ganas aquí hay jengibre, tiene pupilla aquí jengibre, aquí hay jengibre mira, es rico si, es jengibre y lo ha venido a sembrar quizás pero lo tienen bien abandonado ha sembrado este jengibre aquí bien bonito está qué bonito está bien bonito, bien cargacita de qué secretaria llegamos al fin aquí en la casita vamos a las cajas este, Jonathan, a frangármela Rebequita mande un besito aquí ahorita viene el presidente Rebequita un besito para los suscriptores para todos los que los han acompañado va, ahí está eso qué bueno anda alegre anda alegre vamos a ir a la quebrada a bañar a los cachorritos de otro ratito sí, con este calor que está ahí hoy sí pegó el sol suscriptores con este calor que tiene solo es ir a meterse de un solo con todo y pantalón vamos a ir a bañar a los cachorritos ajá a la quebrada a la poza el candungo y traemos esto porque queremos ir a agarrar chimbolitas para echarle a la pila porque nos murió una que tenía ajá ahí traigo la atarraya así que suscriptores nos vamos a ir despidiendo así que no se vayan a perder de esta saga que vamos a subir de videos sí que estén pendientes de esta serie ajá así que ahí despidas papi las manos arriba gracias por acompañarnos siempre que esperen el próximo video ajá esperen el próximo video porque ahorita empezamos empezamos suscriptores sí bien suscriptores bendiciones ya bebieron agua y esperen el siguiente video gracias 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 gracias